Era una tarde de sol, Melina iba con su novio por una calle marcada como insegura en el mapa porteño, muy insegura. Le quisieron robar la cartera, no se resistió y la mataron igual. Y Villalugano marcha por Melina, Agustina. Así es, María Laura, la mataron igual, no se resistió y tenía tan solo 18 años. Iván, como vos decías, el martes cerca de las 5 y media de la tarde con su novio de 17, la mamá de su novio y las dos hermanitas al supermercado. Iban a comprarse un par de zapatillas y hoy nos contaba un tío, las iban a comprar a crédito, no tenían plata encima, iban a pagar una cuenta. Y ahí fue cuando dos personas los interceptaron, armados, y en el forcejeo le dispararon. A Melina la pudieron trasladar al hospital Piñero porque los mismos familiares pararon una ambulancia privada que estaba pasando por el lugar y así lograron trasladarla. Nosotros estamos con el tío de Melina, el tío que la crió, porque además de esta tragedia que tiene que vivir esta familia, de haber perdido a Melina, es una familia que viene golpeada desde hace mucho tiempo. Melina perdió a su mamá cuando tenía apenas dos años de vida. Tenía también 18 años, su mamá murió en un accidente, y desde ese día toda su familia estuvo a disposición de la nena para poder darle todo lo que necesitaba. Hoy nos decían, no tenía muchas cosas, pero lo que sí está claro es que le daban mucho amor. Y estamos con Adrián. Adrián, contanos cómo te enteraste de lo que pasó con Melina. Salía del trabajo y me llaman por teléfono, me llaman al Nestel por teléfono y ahí escuché. No sé si por el nerviosismo todo, escuché mal y sentí como que le dieron un culatazo a la nena. Entonces yo me quedé tranquilo, digo, un culatazo bueno, por ahí un golpe, pero al llegar a casa y prepararme para salir, ahí me enteró que tenía un tiro en la cabeza, que salí corriendo con el coche para el hospital. O sea que vos llegaste a encontrarla ya en el hospital. Ya estaba en el hospital, la estaban llevando para hacerle una tomografía computada para ver el daño que tenía en el cerebro por la bala alojada. Adrián, ¿qué es lo que ustedes saben hasta ahora de la investigación? Nada, nada. Nosotros fuimos a hacer una declaración como que la nena estaba a cargo de mamá, vivía conmigo para que no entreguen el cuerpo, primero fue a la comisaría y de ahí fuimos a la fiscalía. Contanos cómo era Melina. Era una chica muy buena, dulce, sincera, siempre alegre, lo pueden decir los compañeros de la escuela, que vinieron mucho acá. Era siempre con una sonrisa Melina. Por todo, como vos contaste, por todos los problemas que tuvo. La muerte de mi abuela cuando era chiquita, la madre que no la pudo conocer, y todo lo que te lleva, el dolor ese, la nena siempre con una sonrisa, no se hacía problema por nada. Chacando todos esos problemas, tenía siempre una... En la vista tenía luz de esperanza, que era lo más importante que tenía, y el afecto que daba ella misma hacia uno, hacia nosotros mismos, los familiares. Hoy Adrián, me dijiste una frase que nos quedó a todos resonando. Vos decías, dicen que el corazón no duele, y es mentira. El corazón duele, sí que duele, y más cuando te sacan a un ser querido. Como puede ser un accidente que uno se lo digiere de otra forma diferente, pero esto no es un accidente. Esto se puede haber prevenido mucho antes, si algún político del que tendría del lado izquierdo, derecho, quien sea, hubiese firmado los papeles como corresponde. Nadie quiere confrontación con la gente de ahí. Solo queremos justicia por Melina, que no vuelva a pasar para cualquiera de otra familia que pueda tener un familiar, que puede ser el hermano, el tío, cualquiera. Va caminando y le puede pasar lo mismo. Eso es lo que queremos, justicia. Que busquen a los que son, que los fiscales hagan su trabajo, que la policía, la jueza... La jueza López Iñigue, que no hace nada, que ninguno, como ellos, están trasguardados con gente que lo cuida. Nosotros no tenemos a nadie que lo cuide, ni siquiera la gente que tiene que cuidarnos a nosotros, que son los políticos que uno los pone en donde están. Gracias, Adrián. Agustina, ¿hubo algunos incidentes, algunas discusiones entre los vecinos? Así es, Anto, porque los vecinos de Lugano están pidiendo seguridad. Ellos decidieron hacer una marcha en Piedrabuena y Cruz para pedir justicia por Melina, pero también para que no vuelvan a pasar estos hechos de inseguridad que están viviendo. Hace unos meses teníamos que hablar de una embarazada, la que balearon y que perdió a su bebé a los siete meses de gestación. Y dicen que todos los días se repiten estos hechos de inseguridad. Por eso ellos empezaron a marchar desde Cruz y Piedrabuena hacia la comisaría. Y algunos vecinos decidieron llegar hasta el barrio Papa Francisco. ¿Por qué hasta el barrio Papa Francisco? Porque los testigos que estaban el martes a las cinco y media de la tarde en el lugar donde mataron a Melina, dicen que las dos personas que le dispararon entraron al asentamiento, escaparon por ahí y que nadie hizo nada. Los vecinos llegaron hasta ese lugar y la gendarmería empezó a intentar dispersarlos con gases lacrimógenos. Por eso la familia decidió no llegar hasta ese lugar. Ellos quieren evitar una nueva injusticia, quieren evitar una nueva tragedia, pero todos los vecinos del lugar no están pidiendo seguridad porque es la marcha número 40 que ellos han hecho porque este barrio vive con miedo. Y para que ustedes se den cuenta de la situación que están viviendo, nosotros hoy estábamos llegando hasta este lugar cerca de las seis de la tarde y adelante nuestro. Dos autos frenaron en el medio de la calle, intentaron robar una moto. Fuimos nosotros mismos quienes les avisamos a los dos móviles de gendarmería que estaban parados en el lugar. Dos móviles de gendarmería que los vecinos dicen que hoy estaban porque están los medios, porque ellos hablan de una calle insegura que empieza ahí en Cruz y Pola y que se extiende ahí a pocos metros de donde mataron a Melina, donde le dispararon, que es a pocos metros de la entrada del supermercado. Ahí la mataron. Y en frente, justo en frente, queda el asentamiento Papa Francisco que los vecinos están marcando como el lugar donde los delincuentes se escaparon y ahí fue donde entraron. ¿Qué dicen de gendarmería? Que gendarmería no está. Que hoy estaban porque estábamos los medios. Y nosotros podemos contarles que muy temprano había un solo móvil de gendarmería y cerca de las seis de la tarde había dos. Ahora sí hay un montón de móviles custodiando la marcha y estaban también donde estaban cortando la calle. Pero tampoco está la Policía Federal, que estaba el día que empezaron con el asentamiento. Y de la Policía Metropolitana, lo que ellos nos cuentan era que había dos móviles que ahora quedó uno solo. También podemos decirles de eso que hoy, a las tres de la tarde, cuando nosotros estábamos trabajando en el lugar, el móvil estaba al lado nuestro. Pero a las seis de la tarde, nosotros cuando volvíamos para cubrir la marcha, vimos que la Policía Metropolitana no estaba sobre la calle Cruz y tampoco sobre la calle Pola. Es una zona que los vecinos marcan como muy insegura y a pesar de la iluminación que hay, dicen que eso no alcanza, que eso no permite, no hace que los delincuentes se sientan intimidados. A pesar de la luz, también viven los momentos de inseguridad. Y hay algo que queremos destacar, porque Melina tenía 18 años y junto a ella estaba su novio, un chico de 17 años, un chico que está en shock, que tiene mucho miedo, pero que tuvo un momento para dedicarle a su novia, un momento de amor y una carta que decidió dedicarle en Facebook como despedida, como momento para explicar lo que él siente a partir del asesinato de Melina. Y dice, tenías todo por delante, queríamos una vida juntos, hablamos sobre juntarnos, tener una familia. Te juro que tengo tanta bronca que no sé cómo me la voy a sacar. Pero lo que sé es que no voy a cometer ninguna locura, porque yo sé que eso a vos no te gustaría. Y ahora me tengo que sentar a escribir esto, con el rosario de tu abuela que tanto querías. Te amo, Melina. Nunca imaginé sentir un dolor tan grande. Nunca me tocó perder una persona que ameaba tanto con el corazón. Y ahora te me fuiste. Vos, y la verdad, no sé cómo seguir. Y no sabe cómo seguir Matías. Y tampoco sabe cómo seguir la familia. Y tampoco saben cómo seguir todos los vecinos que todos los días viven con la inseguridad y que tienen miedo de salir a la calle. Agustina, nos pusiste la piel de gallina cuando leías esta carta que tiene un contenido muy fuerte y que vos transmitiste muy bien. Pero queremos saber, acabábamos de ver los disturbios, las agresiones, hace un rato, ¿cómo están los vecinos? María Laura, los vecinos están volviendo hasta este lugar. Están volviendo, nosotros estamos parados a pocos metros de la comisaría que es donde la familia decidió pararse para evitar seguir. Ellos saben que es una zona insegura y por eso no querían llegar hasta ese lugar. Recordemos que cuando fue el caso de la embarazada y cuando también hubo algunas situaciones en ese lugar, también hubo incidentes en ese lugar entre la policía, la gente que vivía en el asentamiento, y eso es lo que la familia quiere evitar. Matías hablaba de no cometer una locura y eso es lo que la familia quería evitar. Pero los vecinos, los vecinos que están todos los días en este lugar, piden seguridad y fueron a reclamarla hasta ese lugar porque ellos marcan ese lugar como el lugar, digamos, de peligro, el lugar donde ellos también lo dicen, hay que decirlo. No toda la gente que vive en ese lugar es delincuente y es así, hay gente de trabajo que vive en ese lugar, pero ellos indican que es una zona de escape, que es una zona donde sí hay gente que se puede escapar y que son la gente que les roba. También se habla de violaciones en esta zona y ellos quieren seguridad. María Laura, vos decías que era muy conmovedora la carta de Matías y las caras de los compañeros de Melina y de los vecinos que quizás no la conocían a Melina, pero que se sienten desgarrados porque todos tienen hijos, porque todos salen a trabajar todos los días y porque quieren tener una mínima garantía de que cuando uno sale de su casa puede volver. Agustina, vamos a seguir comunicándonos y en cualquier momento volvemos a retomar este contacto. Muchas gracias. ¡Gracias!